Amigos, bienvenidos a su canal MecaniCustom. En esta ocasión vamos a realizar un Lord Rider muy especial. Déjenme les comparto que fuimos nuevamente invitados al FestiBook de este año 2024. Vamos a tener una mesa de exhibición. Se va a llevar a cabo este próximo 9 de junio, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Están todos cordialmente invitados. Un agradecimiento muy grande a nuestros amigos de Hot Wheels Aguascalientes Club. Muchas gracias por la invitación. Como les comentaba al inicio del vídeo, esta suspensión Lord Rider para tus Hot Wheels es muy especial, porque la hicimos casi 100% metálica. Como se puede observar, esta suspensión ya la habíamos realizado muy parecida en unos vídeos anteriores. En la descripción le voy a dejar la lista de los vídeos. Esta suspensión la vamos a hacer muy, muy, pero muy dinámica. Les va a gustar el resultado. Por eso es muy importante que no se pierdan ningún detalle. Como se puede observar, yo la estuve ajustando poco a poco, con pequeñas rondanas. Siempre cuando se desarrolla algo nuevo, si se lleva algo de tiempo. Por eso, una de mis recomendaciones que siempre les hago amigos, es que hay que tomarlo con calma. Y lo más importante, hay que disfrutarlo. Aquí vamos a colocar la horquilla delantera o lo que sería la suspensión delantera. Como se puede observar, la placa tiene un pequeño punto. Ese punto es una referencia que va hacia el frente del automóvil. Todos los materiales que utilicé, los compré en una tienda de bisutería. El único requisito que deben de tener, es que se deben de poder soldar. Como este tubito. Este tubito es metálico, y nos va a servir mucho para poderlo remachar. Y ahorita van a ver, como es como se remacha. A veces, se me complica mucho, armar a través del teléfono. Pero si se puede amigos. Ya una vez, que este tubito, queda en posición, lo vamos a remachar con unas pinzas planas. Teniendo cuidado, que no se vaya a apretar la horquilla, o la suspensión delantera. Con esto es suficiente. Debe de quedar totalmente libre. Así como se muestra. Ahora, vamos a colocarle sus super llantas de Zamed Wheels. Estas, me gustan mucho, porque se pueden manipular muy bien, y son muy resistentes. Únicamente, cortamos el eje al centro, y lo vamos a meter a presión. No es necesario ponerle pegamento. Entra muy bien la presión. Solamente, metemos la puntita, y después, lo empujamos. Le hacemos presión. Y con eso es suficiente. Debe de girar libremente. Y vamos a hacer lo mismo, con la otra llanta. Lo apuntamos un poco. Y después, lo presionamos con algún desarmador, o alguna punta. Y listo. Ya tenemos la suspensión delantera. Como le colocamos un tornillo, para unir las dos suspensiones. Al estarlo manipulando, se afloja un poco. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y vamos a colocar, la suspensión trasera. Esta ya la tenía prearmada. Y es el mismo sistema. Le vamos a poner, un tubito como pasador. También, se podría utilizar, ejes, o alambres rígidos. El único requisito, es que debe de tener movimiento. Este lo remachamos un poco, para que no se salga. Y quedó lista, nuestra primera parte de la suspensión. Debe de quedar totalmente libre. Así como se muestra. Para ajustar estas dos piezas, vamos a apretarlo un poco, y le regresamos media vuelta. Y con eso, es suficiente. Estas llantas, deben de estar locas. Y las vamos a poner, en esta parte. Que sería el chasis, del mismo carrito. Y este, es el punto de referencia. Esta es la parte de enfrente. Y cuando ya esté en posición, le vamos a poner, un par de tornillos. Yo le había hecho, cuatro perforaciones, para meter cuatro tornillos. Pero eso, ya era exagerar. Con que se ponga, un tornillo en cada esquina, es suficiente. Con eso, ya no se nos va a mover esa pieza. Es muy importante, tener cuidado, que las llantas, no peguen en el chasis. En este chasis, tuve que hacer, algunos limados, algunos rebajes. Y también, ponerle un tope. Este es el tope. Lo hice, con plastilina apóxica. Para que no pase, de esa altura. Importantísimo eso, amigos. Antes de continuar, déjenme les comento, que tuve que desarrollarlo primero. Utilicé, otro carrito, para todas las medidas. Para todas las pruebas pertinentes. Y aquí, como se puede ver, lo corté varias veces. Y al final, tuve que armarlo, pero en limpio, con una carcería nueva. A veces, así es necesario. Comprar dos o tres carritos, del mismo tipo. O iguales. Y estas piezas, son las que utilicé, para hacer la suspensión. Como les comentaba, estas las encuentran, en cualquier tienda de bisutería. Continuamos pues, amigos. Esta es una carrocería nueva. Y como se puede observar, vi que no era necesario, retirar los remaches. Entonces, solamente, le agregué este poste, para poder detener el chasis. Y recorté un poco los vidrios. En esta parte, me pegaron un poco las llantas, pero se fue rebajando, poco a poco, hasta que quedaran libres. Y le agregamos algunos detalles de pintura, únicamente en sus luces. Y creo, que hicieron muy buen efecto. Ya únicamente, hay que colocar el chasis. Y para eso, lo vamos a alinear al poste que realizamos. Y ya una vez, colocado en su posición, vamos a ponerle, únicamente un tornillo. Aquí, trate yo, de ocultar el tornillo. Como se puede ver, la perforación, es un poco más amplia. Pero el tornillo, aprieta, en la pieza anterior. Así como se muestra. Y este, sería el resultado. Así lo requiero que sea, amigos. Porque como va a ser de exhibición, hay que exhibirlo de muy buena manera. Estas llantas, deben de quedar locas. Y ahora sí, amigos, mi lema no va a funcionar. Este carrito, no va a rodar. Pero sí, va a funcionar, como debe de ser. Como les comentaba al principio, me invitaron a exhibir mis carritos. Y por lo menos este, quiero exhibirlo de otra manera. De una manera más dinámica. Para los que no saben, el FestiBook, es un evento muy grande, que se realiza, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Va a haber exhibición y concurso custom, amigos. Es muy recomendable. Yo fui el año pasado, y estuvo excelente. Como se puede ver, este mecanicusto, no rueda. Pero no es necesario que ruede. Aquí vamos a ver, como funciona la suspensión por dentro. Así quiero que funcione. Y para poderlo exhibir, es necesario, hacerle otro accesorio. Y aquí se los voy a mostrar. A esta, yo la llamo, la Lawrider Box. Una caja para los Lawriders. Aquí vamos a exhibir, todos los Lawriders que hemos hecho en el canal. Quiero aprovechar, para mandarle un agradecimiento, al canal hermano, hermano electrónico. Me hizo el favor, de hacerme estos anuncios. Están hechos, en impresión 3D. Y quedaron, muy bien. Los invito a que los sigan. De ahí, hemos agarrado muy buenos tips, para nuestros Hot Wheel Custom. Esta, Lawrider Box, si fue muy elaborada. Y eso, es para otro video. Pero vean como funciona. Esta es una suspensión, muy dinámica. Excelente para exhibir. Amigos, que la imaginación, no tenga límites. Quiero hacer otro Hot Wheel Custom, solo para exhibición. ¿De qué tema me recomiendan, o me sugieren amigos? Den de vuelo a la imaginación. Porque recuerden amigos, que aquí en Mechanic Custom, tratamos de simular, o imitar, alguna acción, o alguna función, que tengan los carros reales. Amigos, si te gustó el video, regálame tu super like, y ayúdame a compartir. No olviden dejar sus comentarios amigos, porque son muy importantes para mí. ¡Suscríbete al canal!